Hola mis niños hermosos, muy buenos días. Hoy vamos a tener clases de integrado y hoy vamos a saber de donde somos. Hoy vamos a conocer nuestro país Colombia. Así que mis niños hermosos los invito para que miremos el siguiente video de que bonita Colombia. ¡Mira qué país viene ahí! ¡Es Colombia! ¿Dónde está Colombia? ¡En Sudamérica! ¿Cuál es la capital de Colombia? ¡Bogotá! ¡Correcto! ¿Qué idioma se habla en Colombia? ¡Español! ¿Qué monedas se usa en Colombia? ¡El peso colombiano! ¡Sí, el peso colombiano! ¿Cuál es la bandera de Colombia? ¡Esa es la bandera de Colombia! ¿Qué conoces de Colombia? ¡El funicular de Monserrat! ¿Sabías que en Colombia hay una catedral de sal a 180 metros bajo tierra? ¡Sí! Y además hay tiendas, cafés y hasta un cine. ¡Guau! ¡Suena genial! ¡Adiós Colombia! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Hermosos! Entonces, una vez ya hemos visto el video de qué bonita Colombia, ahora vamos a buscar la guía que tenemos y vamos a decorar nuestro país Colombia. Entonces, si quieren, lo pueden colorear de amarillo, azul y rojo. O si no, lo pueden decorar como ustedes quieran. ¿Listo, mis amores? Recuerden enviarme una fotito o un video de la actividad. Eso fue todo, mis amores. Un besote enorme, un abrazo. ¡Chao!